Ha ocurrido una tragedia en la carretera central a la altura de Huarochirí. Un camión sin frenos se ha despistado e impactado violentamente contra una cúster, dejando como saldo dos personas fallecidas y más de 30 heridos. Además, este camión impactó contra una van que se encontraba ingresando. Ahí estamos viendo el momento del impacto de la cúster y luego de esta minivan. Incluso un poste de alumbrado público fue derribado, producto del fuerte impacto. La policía y los bomberos llegaron al lugar para socorrer a los heridos, quienes fueron trasladados a un hospital cercano.